Así luce a esta hora la parte externa de la terminal terrestre de Guayaquil. Los ciudadanos ya están llegando luego de pasar este largo periodo, estos cuatro días. Indican de que vienen gastados, pero valió la pena porque viajaron con sus amigos y familiares. Alrededor de 200.000 personas salieron de aquí de Guayaquil a los distintos puntos turísticos como Montañita, Salinas, Playas, otros han viajado a Manta, Esmeraldas, algunos eligieron Cuenca, Loja, Quito y otros lugares. Si ustedes se dan cuenta, ya hay centenares de ciudadanos que están arribando aquí a la terminal terrestre de Guayaquil. Indican que vienen gastados, pero valió la pena porque viajaron con sus amigos y familiares. ¡Gracias!